hola a todos y a todas bienvenidos a mi canal os traigo un nuevo vídeo estamos a día 31 de diciembre de 2014 se acaba el año y quiero deciros que el juego gratuito de la suscripción gol de la xbox 360 del mes de enero de la primera quincena lo podéis descargar en el día de hoy estamos a día 31 se supone que es a partir de mañana pero he visto en la página de facebook de games with gold que ya lo tenemos disponible para descargar a pesar de que como ya he dicho estamos a día 31 de diciembre se supone que tenemos todavía como podéis ver en la imagen el juego de el ssx snowboarding para descargar pero os voy a decir cómo descargar el juego gratuito de enero del 1 al 15 que no sé si lo sabréis pero es el mx contra atv a live creo que se llama creo que es motocross y de carreras de quads bueno aquí tenemos el inicio de xbox y como podéis comprobar no aparece por ningún lado el juego que os he dicho pero lo que tenemos que hacer para buscarlo es ir a la pestaña juegos podemos darle aquí a buscar juegos donde está la lupa le damos al botón para aceptar y ahora tenemos que elegir por ejemplo mx que es el nombre del juego y mira al darle a la m y a la x nos sale aquí el juego del que estamos hablando mx versus atv a live bueno vamos a seleccionarlo aquí lo tenemos le damos otra vez a seleccionar y como podéis comprobar nos sale que es gratis lo veis gratuito no sale todavía en la portada porque estamos a día 31 y evidentemente pues no lo han puesto normalmente tarda un día en actualizarse y en poner el juego gratis de el siguiente mes de ponerlo en la portada ahora mismo como habéis visto antes estaba el de snowboarding y éste todavía no está pero como repito como estamos a día 31 hay que buscarlo y lo encontraremos aquí aquí nos dice de qué va descripción general y aquí lo tenemos gratis para descargarlo bueno le voy a dar lo vamos a almacenar en el disco duro y son 2,71 gigabytes precio gratis como ya hemos dicho confirmamos la compra y ya lo dejamos descargando bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis nos vemos en el siguiente darle a like si os ha gustado suscribiros compartir el vídeo en google plus y nada ya sabéis que me podéis seguir también en facebook voy a dejar en la descripción la página de facebook es un poco más cómodo para ver los vídeos y nada nos vemos en el siguiente un saludo